Se esperan entre 10 a 16 huracanes, de los cuales de 3 a 4 podrían alcanzar categorías significativas, por lo que piden a la ciudadanía estar al pendiente de la información por los canales oficiales, así lo informó la presidenta municipal, Lili Campos Miranda. En el marco de la instalación del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos, añadió que ya las autoridades se encuentran preparadas para hacer frente a esta temporada, con 45 refugios, 38 autorefugios en hoteles, con capacidad para albergar a más de 36.000 ciudadanos y turistas en caso de requerirlo. Asimismo, hizo el llamado a la ciudadanía a mantener limpias calles y banquetas, así como podar los árboles de gran extensión. Pero la ciudadanía, ¿cómo puede ayudarnos? ¿Qué creen? Barriendo su banqueta. Si nos barran su banqueta, ese polvo fino que luego queda ahí en las calles, no se lo lleva las lluvias cuando tenemos lluvia, porque todo esto va a los pozos de absorción y los pozos de absorción terminan obstruyéndose. Entonces, si todos barremos, siendo que ya estamos en el desasolve de los pozos de absorción y aparte toda la ciudadanía barre solamente su banqueta, de verdad que podemos también ayudar a contribuir que nuestra ciudad sea una ciudad más efectiva ante este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque digamos que la infraestructura está, los pozos de absorción están limpios, además que el año pasado se crearon otros más, este año vamos a estar creando otros pozos de absorción más. Entonces, sí hay infraestructura en el municipio, solamente necesitamos todos estar ordenados, organizados. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notivision, Edgar Olivares.